Está caiendo una 8600 conectados, ¿tú crees? Dice que ya se me está caiendo la fama, dice ya se le está caiendo Pues tengo 8400 conectados Hay artistas que tienen millones de páginas y nomás se les conectan 2000 y 3000 Yo ni siquiera tengo todavía un millón aquí, tengo casi medio millón Y pues fíjate cuántos likes era, 145.4 y 8700 conectados Y en eso que muchos se salen porque les da coraje Si no tuviera un alcance grandísimo, era 9000 ya conectados No, aquí andamos en TikTok a todos Oye esa mamada que los otros grupos no tienen miles y miles de gente conectada Y que seguidores, cabrón, deja de decir tanta pinche mamada güey Podrás tener los supuestos seguidores que dices que son mentira Porque nunca se reflejan en la parte de arriba, pero bueno Cabrón, pero los otros artistas llenan lugares Estadios Cosa que tú, en tu perra vida, has hecho cabrón Así es que mejor cállate el hocico güey Porque dices pura pinche mamada cabrón